Hola amigos, hace muy poco tiempo nuestro compañero Álvaro Sauras fue a probar por primera vez el motor Skyactiv-X de Mazda. En aquel vídeo, que vais a ver en este link que está aquí arriba, él os va a explicar muy muy bien en qué consiste esta tecnología y qué tal funciona. Sin embargo, en aquella primera toma de contacto, él no pudo probar a fondo cómo va este motor y tampoco pudo comprobar por tanto cuánto consume en realidad o cuáles son sus prestaciones reales. ¿Qué hemos hecho en esta ocasión? Pues bueno, viendo el éxito de ese primer vídeo y todas vuestras preguntas, hemos unido los dos modelos con los que se vende ese motor para hacer nuestras pertinentes pruebas y contaros de verdad cuánto consume o de verdad cuánto corre. ¿Qué dos coches tenemos? Pues los dos que se venden, como os decía, por un lado el Mazda 3, que es el modelo compacto de Mazda, y por otro lado el Mazda CX-30, que como sabéis es la versión sub, entre comillas, del Mazda 3. Básicamente está basado en el mismo coche, tiene la misma plataforma, mismo motor, por supuesto Skyactiv-X en este caso y demás, aunque bueno, hay una ligera variación en cuanto a la batalla, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a probarlos y vamos a contaros qué tal van tanto el Mazda 3 como el CX-30 con el nuevo Skyactiv-X. Vamos a empezar a hablaros del Mazda 3, que es el modelo de acceso a la tecnología Skyactiv-X de Mazda. Como sabéis el Mazda 3 es un compacto de 4,39 metros de largo que solo se vende con una carrocería de 5 puertas, además de la carrocería Sedan de 4 puertas que cuesta unos 1.000 euros más que este que tenemos aquí, a igualdad de motor, de equipamiento y demás. El Mazda 3 en su día lo probamos con el motor Skyactiv-X, en un link que os va a aparecer aquí arriba y donde podéis ver un poquito todo lo que comentamos de tacto de conducción, de impresiones del interior, de acabado, habitabilidad y demás. Unas sensaciones que son perfectamente transportables a este coche, a este Skyactiv-X, salvo, lógicamente, las que hacen referencia al motor, que es lo que os vamos a contar ahora un poquito más adelante. Por lo demás, el Mazda 3 es un coche que con esta tecnología Skyactiv-X se vende con tres acabados, igual que el resto de la gama. Los tres acabados son Origin, Evolution y Zenith. Se vende también con dos tipos de caja de cambio, o bien la manual de 6 marchas, que es la que tenemos aquí, o bien la automática también de 6 relaciones, que es una caja de cambios por convertidor de par que destaca también mucho por su suavidad de funcionamiento. No lo hemos podido probar aquí, pero sí lo hemos podido probar en otros modelos del grupo y sabemos que va francamente bien. Por lo demás, también se vende con tracción delantera, que es lo que tenemos aquí, o también con tracción total a través de un embrague multidisco que acopla el par a las ruedas traseras. Por último, y ya para acabar un poco la presentación del coche, precio. Pues bien, podemos comprar un Mazda 3 Skyactiv-X, os recuerdo, con sus 180 caballos y acabado básico Origin por un poquitín más de 25.000€ y la horquilla se abre hasta un poquitín más de 32.000€ en el caso del 3 Skyactiv-X con tracción total, acabado Zenith y cambio automático de 6 marchas. Voy a mostraros ahora el Mazda CX-30, que es la versión sub del Mazda 3, se puede decir entre comillas. Es un coche que efectivamente está derivado del Mazda 3 que os he enseñado antes y que también lleva la tecnología Skyactiv-X. El Mazda CX-30 es un coche que es un poquito más corto que el Mazda 3. Si el Mazda 3 mide 4,46, este mide 4,39 de largo y esos 7 centímetros de diferencia que hay en longitud también son 7 centímetros menos en la distancia entre ejes de los dos. Pues básicamente a nivel de chasis podríamos decir que esa es una de las principales diferencias junto con la altura, porque el CX-30 una de las ventajas que tiene ser sub es que tiene 11 centímetros más de altura y esa ventaja entre comillas es que te permite estar un poquito más alto y tener una mejor visión, por ejemplo. Por contra, pues hombre, dinámicamente hablando siempre es peor estar un poquito más alto que un poquito más bajo, pero bueno, eso ya lo veremos en la prueba del coche que también podréis ver un poquito más adelante cuando la hagamos en la revista. Por lo demás, y como ocurre con el Mazda 3, el CX-30 se comercializa con tres niveles de acabado, estoy refiriéndome por supuesto a este CX-30 con el motor Skyactiv-X y como os digo, tiene tres niveles de acabado, los mismos que el Mazda 3, Origin, Evolution y Zenith. Como también el Mazda 3, pues también se vende con tracción delantera o total y también se vende con cambio automático o manual siempre de seis relaciones. Por supuesto que también cuenta con la etiqueta Eco, porque como pasa también con el Mazda 3 Skyactiv-X, pues lleva el mismo sistema de microhibridación de 24 voltios con, ya sabéis, ese pequeño motor eléctrico de 7 caballos que se suma al motor térmico y que en total dan los 180 caballos. Así que bueno, ya sin más explicaciones, vamos a explicaros un poquitín qué tal van y cuánto consume cada uno de los dos coches con la tecnología Skyactiv-X. Bueno amigos, ha llegado el momento que seguramente estabais todos esperando, que es que os contemos qué tal va y cuánto consume en realidad el Skyactiv-X de Mazda. Bueno, ahora mismo me encuentro a los mandos del Mazda CX-30. Hemos estado probando los dos coches durante unos cuantos días, haciendo pruebas de consumos, de prestaciones y demás. Bien, antes de nada quiero hacer un par de puntualizaciones que creo que son importantes, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que cada motor tiene unas características. Aquí, como habréis visto en el vídeo de Álvaro, ni tenemos un turbo, tenemos un motor atmosférico y además tenemos un motor que trabaja con mezcla pobre hasta eso de las 4.500 revoluciones por minuto, momento en el que empieza a trabajar con mezcla estequiométrica. Ahora, con esos mimbres tenemos que hacer estos cestos y obviamente los milagros pues hay que pedirse los alurdes. Mazda, hay que tener en cuenta que cuando hizo este motor quería hacer un motor especialmente eficiente, que consumiera poco, que emitiera poco y que además les permitiera obtener la etiqueta Eco de la DGT. ¿Lo han conseguido? Yo creo que sí. Entonces, ellos, su principal objetivo no era hacer un motor deportivo, ¿vale? ¿Queréis un dato? Os voy a dar un dato. En el caso del Mazda 3, la media de consumo real que hemos obtenido, consumo real en nuestros trayectos y demás, está en torno a 6 litros, ¿vale? Más o menos, varía mucho, ya sabéis, en función del tipo de conducción y tal, pero para que os hagáis una idea, vais a estar moviéndolos en 6 litros. 5 mucho, 6 poco, más o menos, esa es la media real que vais a obtener con el coche. Con este CX-30 es verdad que gastamos un poquito más, ¿vale? Nos acercamos un poquito más al 6,5. Estaremos entre esos 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, una cosita así. Ese es el dato de consumo medio que nosotros en nuestras pruebas, después de una semana, hemos obtenido con los dos coches. Obviamente, si vamos en unas situaciones muy favorables, imaginaos, la M40, cartera de circunvalación de Madrid, que es bastante llanita en líneas generales, que está a 100, que puede ir a una velocidad sostenida de forma habitual, pues en cualquiera de los dos estás en 5, 5 y poco de ordenador de a bordo. Son unas situaciones muy ideales, ¿vale? Vas a ver en 100, en sexta, velocidad constante, no hay aceleraciones, no hay nada. Estás en 5 litros, incluso a veces puedes ver hasta menos de ordenador de a bordo. Si nos vamos a una carretera de montaña y empezamos a apretar un poco más el acelerador, tenéis que tener en cuenta que a partir de 4.500 vueltas empezamos a trabajar con mezclas tequiométricas. Entonces, gastamos lo que gastaría cualquier motor 2 litros con un coche que pesa 1.400 kilos. Estamos hablando de un consumo en el coche de 8, 9, 10 litros a los 100. Insisto, lo que os puede gastar cualquier otro coche de gasolina que llevéis a ese ritmo. Pero, insisto, yo creo que el consumo está francamente bien. Hablando, ya os digo, de que en el Mazda 3 estamos en torno a 6, poquito menos, poquito más, en función de las circunstancias, y en ese estamos en un poquito más alto, ¿vale? 6,3, 6,4, 6,5, esa es la media. A mí me parece muy razonable. Podéis decir, un TSI, por ejemplo, de Volkswagen, gasta lo mismo. Bueno, sí, y está muy bien también. O sea, la cosa como son, pero un motor de gasolina es un motor de gasolina. Al final tienen que gastar lo que tienen que gastar y estamos, como os decía, moviendo un coche que tiene un peso relativamente elevado. Aquí tenemos una microhibridación, es cierto, que también nos ayuda en determinados momentos. Cuando el coche va, por ejemplo, en marcha y tal, es un apoyo para el motor. Recordad que esta microhibridación nunca es capaz de mover el motor por sí solo. Y luego, además, tiene también otra ventaja, y es que, por ejemplo, esta microhibridación, el Stop Star es extremadamente suave. O sea, cuando estáis en un semáforo y se para el motor, pasa también otra cosa, como el motor está muy bien encapsulado, está muy bien insonorizado y es muy suave, prácticamente no notas que se ha parado, porque cuando está ralentí apenas es perceptible. Y en cuanto lo pones en marcha, lo hace con una suavidad pasmosa. No hay el típico traquetillo de motor de arranque y nada, puedes decirlo. Se pone en marcha, se pone en marcha, con rapidez, en un momento, de forma instantánea. Y yo, sinceramente, que soy bastante maniático de los 3 Stop Star, y soy de esos que muchas veces le da botoncito para apagarlo, ni en el 3 ni en el CX30 estoy dándole al botoncito, porque, sinceramente, funciona muy bien. Entonces, cuando tengo que funcionar muy bien, pues hay que dejarla actuar, creo yo, ¿no? Y así ahorras algo de carburante cuando estés en los semáforos, pues mejor que mejor. Volviendo al tema de las prestaciones, que hemos estado hablando mucho del consumo, pero ahora vamos a hablar del tema de las prestaciones. Es un coche que efectivamente, como os decía, no hay turbo, y encima tenemos una mezcla pobre, entonces es verdad que, bueno, se mueve con bastante dignidad. O sea, no tiene una respuesta contenta de un turbo, obviamente, pero tampoco es un coche que sea especialmente torpe y da por el estilo. Yo recuerdo, pues no sé, un Megam 1616 V de la época, pues tenía una respuesta similar a lo que tiene esto, o un 2016 V, tenía una respuesta similar a lo que tiene esto, y según va subiendo de vueltas este, va ganando alegría. Cuando pasas de 4.500, pues notas que, incluso llegas a notar un poquito que empieza a trabajar con mezclada más rica, con mezclada estequiométrica, porque notas que hay un poquito más de chicha, de chispa, de, oiga, aquí pasa algo. No es como cuando te cambia la leva, como digo yo, en un Civic Type R de los anteriores, pero sí que notas que hay un poquito más de empuje, y el coche corre, lo que tiene que correr. O sea, tened en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Mazda 3, la aceleración de 0 a 100, la declaran en 8,2 segundos, en el CX-30 son 8,5. Esos 8,2 segundos del 3, por ejemplo, es lo mismo que tarda un Seat León 1.500-650 CV, que diréis, 30 CV menos, ¿vale? Pero también es lo que hace un Honda Civic 1.5 Turbo de 182 CV, que es la misma potencia, que es un tamaño muy similar y demás. Entonces, al final, de aceleración pura no está tan mal. Sí que es verdad que, obviamente, cuando hablamos de recuperaciones, que tenemos que tirar más de marchas cortas y demás, pues no es lo mismo, pero es todo cuestión de jugar con el cambio. Si en vez de salir en quinta o cuarta, pues a lo mejor tienes que bajar a tercera, ¿de acuerdo? Pero al final tienes prestaciones y es un coche que, como os digo, se mueve con bastante dignidad. Fijaros, ahora mismo, no sé qué ha pasado ahí delante, nos han parado aquí a todos, ahora mismo actuará, supongo que de esto puede estar actuado, silencio total y absoluto, a lo mejor oís el coche que hay delante, pero cuando vuelva a arrancar, si yo ahora mismo hiciera embrague, no pasa nada, meto primera, no pasa nada, suelto el freno, se ha puesto en marcha, con una soledad famosa. No sé si lo estoy escuchando, pero la verdad es que actúa francamente bien. Volviendo, para aprovechar un momentito aquí el parón, lo he hecho, pero bueno, volviendo al tema de las prestaciones, es lo que os digo, es un coche que, bueno, que se conduce como un atmosférico toda la vida, que obliga a recurrir más al cambio, que hay que estirar más para obtener esas buenas prestaciones. Bueno, yo creo que es una peculiaridad del coche, ¿vale? No es nada malo, es que es así y ya está. Corriendo como turbo, pues abajo no, cuando lo aprietas, pues va corriendo más. Esto es así. Tiene una pega también que hay que tener en cuenta y es que tiene un cambio manual de seis marchas con unos recorridos bastante largos. Ese es un mal que tienen ahora mismo todos los coches. Ponemos cambios de desarrollo largo, o con unas relaciones largas, ¿para qué? Pues para que el consumo sea más bajo. Bien, eso es bueno, el consumo es bajo. Genial. ¿Problema? Porque las prestaciones son peores. Entonces, no es lo mismo que tengamos un coche con un cambio corto que con un cambio largo. Las prestaciones siempre se van a ver perjudicadas cuanto más largo sea el cambio. Y aquí tenemos un cambio bastante, bastante largo. Eso al final, pues, obviamente, nos dificulta el hecho de ir más o menos alto de vueltas y cuanto menos alto de vuelta vayas, pues, obviamente, peores prestaciones vas a tener. A cambio, vas a tener un mejor consumo. Y poquito más. Es lo que os quería comentar un poquito de marcha. Yo, sinceramente, me ha gustado bastante. O sea, es un coche que, sin tener la contundencia, ya por resumir un poquitín, de un motor turbo va bastante bien, es lo que os digo. Es bastante suave, es bastante agradable, es muy progresivo. A mí me gusta, insisto. Y en cuanto a nivel de consumo, pues, hombre, no es que gaste lo que un diésel, pero sí que consume tan poco como los mejores de su categoría en gasolina. Y yo creo que eso está francamente bien. Y, además, también tiene otra ventaja. Acordaros de que tiene esa etiqueta Eco que veo ahí abajo, en la esquina inferior derecha de la Luna, y que eso, pues, siempre puede tener sus ventajas. Así que nada más. Espero haberos solucionado la parte práctica, digamos, en cuanto a consumo, prestaciones, suavidad de funcionamiento y todo esto del coche. Y, bueno, vamos a seguir investigando en la tecnología Skyactiv-X para seguir contándoos cositas. Bueno, amigos, ahora estoy a los mandos del Mazda 3 Skyactiv-X. Como os comentaba antes, hay muy poca diferencia entre el 3 y el CX-30 a nivel de respuesta, de sensaciones y demás. Se nota un poquito más en lo que es consumo. Es verdad que este Mazda 3 gasta un poquito menos que el CX-30, es 50 kilos más ligero, más o menos, aproximadamente, en función del acabado. Y eso, pues, se nota. Y también el 3, aparte de ser más ligero, también es un poquito más bajo y eso, aerodinámicamente, cuando vas por carretera, pues, también siempre va ayudando. Ya os digo, en términos prácticos, nuestra diferencia de consumo entre uno y otro, pues, ha estado en 0,3, 0,4, 0,2, más bien 0,3, la media total y absoluta diferencia de consumo entre uno y otro, ¿vale? Y en cuanto a prestaciones, pues, es verdad que si este, por ejemplo, declara 8,2 en la aceleración de 0 a 100, el otro declara 8,5, que son cifras de aceleración pura que están bastante bien, que están a nivel de sus principales rivales y que las diferencias las vamos a notar cuando hablemos más bien de recuperaciones y demás, ¿no? Que manteniendo una misma marcha, pues, unas recuperaciones van a ser, las recuperaciones van a ser siempre con unos datos peores que un motor turbo. Si recurrimos a cambio, reducimos de marcha, apuramos el cuenta vueltas, pues, obviamente, esas cifras van a bajar y van a ser mejores. Aún así, ya os decía antes que Mazda nunca ha tenido el objetivo de hacer con este Skyactiv-X un motor de corte deportivo y no es un motor de corte deportivo, es un motor que destaca, pues, por agrado y consumo principalmente, un consumo que, bueno, como también os he comentado en el CX-30, pues, está a nivel, a la altura, pues, de otros motores de gasolina, como un TSI, como uno de los últimos TCs o cosas así de otras marcas, de otros grupos automovilísticos que sí, que va muy bien y demás. Aquí también tenemos como en el CX-30 otra ventaja que no tienen muchos de sus rivales ahora mismo, que es la etiqueta Eco de la DGT, que, bueno, pues, tiene sus ventajas a la hora de circular por grandes ciudades, como puede ser Madrid o Barcelona y demás. Comentaros un par de cositas, un par de asuntos que no hemos hablado antes. Uno, tema de mantenimiento, que nos hacía alguien alguna pregunta en el vídeo de Álvaro, que cómo estaba el mantenimiento y tal y la fiabilidad y esto, bueno, de mantenimiento, hemos hablado con Mazda, los intervalos de mantenimiento son iguales, el coche, iguales que en el Skyactiv-G, quiero decir, de 192 caballos, utiliza el mismo aceite, la misma cadena de distribución, lleva todo más o menos, pues, igual, ¿vale? Hay un cambio solamente sustancial y es que nos han dicho que la principal diferencia a nivel mantenimiento son las bujías, este coche lleva una bujía que, siendo del mismo tipo, tiene el, el electrodo de la bujía está un poquito más abajo, es un poquito más largo y, bueno, por el funcionamiento del motor, pues, también tiene, tiene una vida un poquito más corta, un poquito más corta que es la mitad de corta, pero vamos, esto quiere decir que, mientras que en el auto tienes que cambiar la bujía cada 120.000 kilómetros, en este lo cambias cada 60.000. El resto de las cosas, por lo que nos han confirmado en Mazda, es exactamente igual entre un Skyactiv-G y un Skyactiv-X. También os preguntabais por la fiabilidad. Bueno, pues la fiabilidad, esto es un motor que acaba de llegar al mercado, lo que podemos saber ahora mismo es que es un motor que no se rompe, las cosas como son, cuando pasen unos años y unos cuantos cientos de miles de kilómetros, pues, puede haber mucha gente que empieza a tener problemas con el motor o no, a ver, esto es como todo, cualquier motor se puede romper, cualquier sistema se puede romper. Decir que esto lleva una tecnología súper apretada y tal, pues, hombre, nosotros hemos hablado con nuestros súper expertos en materias de tecnología, algunos de ellos, pues, profesores de universidad y cosas de estas que siempre nos ayudan y que siempre nos aclaran nuestras dudas y ellos mismos nos decían que, hombre, que a priori sí, es una tecnología compleja a nivel de desarrollo, todo lo que lleva el Skyactiv-X, todo el desarrollo que han hecho con él, pues, obviamente, es costoso y difícil desde el punto de vista del desarrollo, pero que una vez que lo tengas desarrollado y bien puesto a punto, pues, realmente no tiene por qué ser más o menos fiable, o menos fiable, digamos, que, por ejemplo, un motor Common Rail, diesel o algo así, porque decíamos, vamos a ver, Skyactiv-X, vale, ¿qué tenemos de diferente? ¿trabaja a mayor compresión que un Skyactiv-G? Bueno, sí, cierto, el Skyactiv-G trabaja a 14, con una relación de compresión de 14 a 1, aquí trabajamos con una relación de compresión de 16 a 3 a 1, es más alta, sí, ¿tiene que ser menos fiable? Bueno, hay motores diesel que trabajan a bastante más de 16,3 y no por ello tienen problemas de compresión, ¿no? Entonces, tampoco debería, debería tener mayor problema. El tema de la inyección directa, bueno, aquí es cierto que tenemos una presión de inyección mayor que es de 700 bares, más o menos, cuando en otros coches de inyección directa de gasolina estamos en 200, 250, 300, es más presión, sí, ¿más posibilidades de avería? Bueno, a ver, como en raíz de un diesel algunos se van a 2000 bares, tampoco debería ser un problema demasiado grave, ¿no? Que si a lo mejor puede ser más sensible a la calidad de la gasolina, este motor está preparado por aquello de que trabaja con poca carga y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, a ver, es un motor que puede trabajar con 95 o el que con 98, si la gasolina está bien, pues no debería haber más problema. Que se vuelva más sensible que otros motores, bueno, yo creo que a ningún motor le debe ni especialmente bien echar gasolina de baja calidad. Si repuestáis en sitios más o menos normales, teniendo en cuenta que toda la gasolina que se vende en España sale de los mismos sitios que son los tanques de CLH, pues tampoco debería haber mayor problema, yo creo, ¿no? Pero bueno, que llevan compresor en vez de un turbo o que no lleve nada como un atmosférico. Vale, ¿y los compresores son menos fiables que los turbos? Pues yo diría que hasta que no, un turbo coge bastante temperatura, las cosas como son, y las temperaturas ya sabemos que no se llevan, o las altas temperaturas no se llevan demasiado bien con las cosas mecánicas. Se puede romper, pues como todo, en la vida, pero no debería ser problema. ¿Qué más puede dar problema? ¿Qué peculiaridades tiene esto? El motor eléctrico, sistema de microhibitación, cuántos coches están microhibitados, cuántos llevan motores eléctricos, son todos muy similares a lo que lleva esto. Bueno, pues puede dar fallo, puede dar fallo, pero igual que en un Volkswagen, o igual que en un Mercedes, o igual que en un Renault, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo creo que a nivel de fiabilidad o de mantenimiento tampoco hay que darle muchas más vueltas. Va bien, va muy suave, gasta poco, tiene las frustraciones que tiene y que son más correctas para su potencia, y lo que podemos decir también es que a nivel de mantenimiento pues tienen lo que os he comentado de las bujías de principal diferencia y que a nivel de fiabilidad pues no hay nada que nos haga pensar que vaya a ser menos fiable que un Turbo 10 el de última generación o que un motor de inyección directa y gasolina con turbo de cualquiera de sus rivales. Así que bueno, creo que con esto, creo y espero, haberos solucionado las dudas. Es sinceramente lo que hemos vivido con el coche todos estos días no hay ni trampán ni cartón y bueno, entendemos que es un motor que tiene cierta que puede levantar cierta polémica porque hemos visto mucho por los comentarios que hemos visto en la web que efectivamente hay mucha gente que le gusta el tema de la mecánica y hombre, pues esto está muy bien que Mazda lo haga está muy bien que tal otros al contrario pues es que joder si hay otras tecnologías que tal bueno, cada uno puede tener su opinión a mí personalmente me gusta mucho que marcas como Mazda se atrevan a hacer cosas diferentes y que además funcionen que tengan sus peculiaridades de funcionamiento pues oye, como todo que en este caso te obliguen más a pegarte con el cambio pues hombre, como todo es lo que os digo sí, vale pero está bien que no todos seamos iguales imaginaros que todo el mundo hiciera los coches iguales que todos hicieran motores turbo que todos respondieran igual ¿a qué me iba a dedicar yo? porque eso iba a contar si iban a ser todos los motores iguales necesitabas que haya coches diferentes pues para poder debatir de ellos y demás que el mundo del motor es muy bonito hombre que esto que sí que es divertido que mola hablar de coches que mola contaros cómo van es divertido pero necesitamos que haya diferencias yo recuerdo cuando empecé en esto del mundo del motor que había muchas más diferencias entre motores y era mucho más fácil transmitiros sensaciones ahora los coches cada vez son más iguales y cuesta más contaros cómo va uno cómo va otro y decir cuál es mejor y cuál es peor así que para mí es una maravilla que marcas como Mazda se atrever a hacer cosas como estos no os doy más al palique vamos a pasar a otra cosita hasta ahora compañeros bueno amigos hasta aquí nuestra prueba de hoy de la gama Sky Active X de Mazda espero que os haya gustado y que os hayamos solucionado todas las dudas que pudierais tener en cuanto a respuesta y consumo de este motor tanto en el Mazda CX-30 como en el Mazda 3 si os ha gustado este vídeo ya sabéis no dudéis en darle un like y también en compartirlo y si queréis estar al día de todas las novedades del mundo del motor no dudéis en suscribiros a nuestro canal hasta luego y si os ha gustado este vídeo no dudéis en suscribiros no dudéis en suscribiros no dudéis en suscribirte no dudéis en arriba